buenos días hoy vamos a jugar al doom online de con algún cabronazo de ese cabrón fuera donde que esta necesito a a cabrón tú vas a morir no escapes tú fraguet que dices ah bueno pues vale me fragueas pues te voy a trolear weón te voy a croticar voy a meter una paliza de las buenas voy a meter una paliza de las buenas no pero frags puta madre que lo ha parido puta madre culiao a ver ahora parece que me está croticando no no coño macho a ver ahí toma venga vamos ahora sí que voy a remontar vamos a remontar señores ahora toca la remontada donde están oh mamá oh dios no puta madre venga aquí venga tú 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 dónde estás dónde está dónde está dónde está venga arma 7 adiós adiós ah no nazi ward hijo de perra nazi de mierda adiós vamos me está ganando una máquina me está ganando creo que es un bot no sé ah cabrón joder macho yo tengo un frag solo tío en serio me cago en dios fuera ir hasta aquí joder joder vamos bueno no hay siempre ganar partidas pero ahí pero yo yo me quedo aquí con las balas ahí ala te mataste muy bien así me gusta si me gusta princeso no oh dios venga oh venga ahora te voy a ganar jajaja jajaja o te mataste que vale muy bien baby señorita no 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 venga ya tío otra vez que me está matiendo una paliza de los buenos eh ahora coño dame mi arma dónde está de nuevo aquí ahí va ahora te voy a remontar bueno te matas vale bien ahora me trabajo me está metiendo una paliza de los buenos eh el cabrón ahí ahí venga ahí bien vamos tú eres primero venga remontando en la clave remontando no segunda plaza con no sé cuántos fracos ahú ahí estamos güey jajaja me primero porque se mató gracias venga para mí rocketer esto rrrrrrrrrra primero con cuatro frags vamos la ametralladora es la clave ¿Quién va a ganar hoy? ¿Quién va a ganar hoy? ¿Mekas? Sí, señor Sí, señora Va a ganar Mekas Va a ganar Mekas ¿De dónde está? ¿Se mató el solo? Vale, muy bien Uh, me va a matar, eh Vale Vale, por ahora voy primero ¡Toma! Uf, la batalla está reñida, eh Uf, estamos a, creo que 5-4 5 minutos quedan Así que está la cosa muy reñida Demasiado Diría yo Uh, yo estoy moviéndome por aquí Que es la clave de ganar este ¡Oh! ¡No! Uy, primero con 5 frags Bueno Vamos a pillar la 3 Aquí no hay nada Ah, ¿con qué quieres imitarme? ¡Toma! Me autofragué Lo maté y me mató Death por death ¡Toma! No vas a ganarme No vas a ganarme ¡Venga! ¡Vamos primero! ¡Uh! 5 minutos ¡Venga ya, tío! ¿No? ¿Eh? ¿Me dio? Ah, no ¡Mataos! ¡Mataos! ¡Venga! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Está afuera! Ok, vale ¡No! ¡No! ¡No está afuera! ¡Qué payaso! ¡Lo mató un zombie man! ¡Hostia! Es un fenómeno el tío este Es un fenómeno ¡Toma! ¡8 frags! ¡Vamos, perra! Venga, voy a meterme aquí ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ah! ¡Se mató! Genial, vale ¡No! 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 ¡Ah! ¡Nueve frags! ¡Vamos! Que le estoy metiendo una paliza Como él no se la cree ya ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aparece el plasma de Doom 64 ¡Ya! ¡Ole! ¡10 frags! Nazi ward Te estoy metiendo una paliza al Nazi este De la hostia ¡10! ¡11 frags! ¡Vamos! Al final empecé perdiendo con 4 o 5 frags Y voy remontando ¡Muy bien! ¡No! ¡Mierda! Me mató ahora a mí A ver... ¿Cómo hago ahora para ganarle? ¿Bien? ¿Esto? ¿Para mí? ¡No! Bueno, se mató al mismo Bueno, gracias por darme una bala Una arma valiosa Una bala ¡Ah! ¡Ah! ¡Muere! ¡Muere! ¡No! ¡Muere! 12 frags ¡Vamos! ¡Uh! ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¡Ay! 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 ¡No! ¡No! Es que hay poca gente en el online Tío ¡Descargaos este juego! ¡Por favor! ¡Descargaos el Thandronum! Y descargaos el Brutal Doom Para jugar conmigo Si queréis, ¿eh? ¡No! ¡Mierda, que lo parió! Tenemos el mismo tipo de arma Arma repetitiva De repetición ¡Ahí, ahí! ¡Fuera! ¡Venga, zombie man! ¿Lo mataste tú? ¡Iros de aquí, que quiero matarlo yo! Ahí Venga Uh, anda con el refeje Venga Vamos a matarlo, venga ¡Vamos! ¡Uh! ¡Uh! ¡Se mató! Ah, vale Lo de él es este sitio, ¿no? 14 frags Oh, yeah Debo estar metiéndole una paliza De la buena, ¿eh? Bueno, yo me voy a quedar con esta Que es la polla A ver ¿Dónde estás? Ahí, ¿eh? ¡Ole! ¡15! ¡Vamos! En la próxima también le voy a ganar yo Así que Le estoy metiendo una paliza de la buena Ahí 16 frags ¡16! ¡Wow! Vamos Armadura para mí Para mi bote, papito Ahí voy ¡17 frags! Ahí, ahí, ahí Muy bien Ahora está fuera ¡Oh! Bueno, yo lo maté también Así que 17 No No, 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 no Me vas a ganar Cabrón No me vas a ganar Cambia Rocket launcher Bueno Bueno, me mató él Vale Quiere jugar sucio ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es Es cabrón, ¿eh? Es perra Mierda ¡Uf! ¡No! ¡No! ¡Me mató! ¡Puta madre! ¡Adiós! Que te jodan 18 frags ¡Venga! ¡Vamos! Estoy metiéndole una paliza al nazi Que puede flipar el sol 11 frags Más 11 ¡Mega sticks wings! ¡Uh! ¿Cuánto ganamos? A ver ¿Cuántos ganamos? 18-7 ¡Uy! Está bien Está bien Sí señor Bueno Vamos a echar otra Venga Va, va, va Que tengo que ir después A cortarme el pelo Porque tengo el pelo grande Y mientras voy a dejar Un vídeo de Neodunk En subir Bien ¡Primera sangre mía! ¡Vamos! La primera de muchas sangres ¡No! ¡Venga no! A ver ¿Dónde está ese? ¿Dónde estás? ¡Segunda! ¡Vamos! ¡Vamos 2-1 Por ahora 3 frags ¡Venga! ¡Alucinógeno! Que soy un alucinógeno Ahora aquí ¡Venga! ¡Toma! ¡4 frags! ¡Vamos! ¡Boo! ¡Menudo estralazo Me he metido! Vamos A ver ¡No! ¡Coño! No vas a resistir mucho Con ese 5 frags ¡Vamos! Y te maté con esta Te dará vergüenza No sé si es un bot o algo Pero me está coniendo Que te cagas ¡Ah! ¡Ah! ¡Pon las choinkum! ¡Toma! ¡Es la primera vez que mato a alguien Y me queda uno de vida Esto es la matanza más épica Lo voy a recalcar al principio Cuando edite el vídeo Vamos Estoy jugando Como hace el Willyrex en táctico Joder No sé Esto es campear ¡Fuera! ¡Ole! ¡Seis muertes! ¡Vamos! Le voy a meter la paliza Del milenio ¿Dónde está? ¡Oh! Esto es lo que quiero ¡Eh! ¡Oh! ¿Dónde está? ¡Se fue! ¡Hale! Vamos a matar a todos estos ¡Hala! 7 frags ¿Dónde se metió? Está muy quieto ¿No? ¿Dónde estás? ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay actividad aquí? ¿Por qué no hay actividad? Tú fuera ¿Qué le pasó al tío ese? ¿Dónde está? ¿Está aquí? No Aquí no está ¿Dónde está? ¡Eh! ¿Aquí? ¿Qué pasó aquí? A ver ¿Nos ponemos al combate o no? Nazi guard Ahora sí Ponte en serio Vale ¿Dónde está ese? El Nazi guard ¿Qué pasa? ¿Eres un mal perdedor o qué? Te voy a poner ¡Ey! ¿Dónde está? A ver ¡Ahora vamos! ¡Hombre! ¡Hombre! Primera plaza con 7 frags Lo maté y me mató Ahí venga 5 Ahora sí Comienzo la acción de nuevo ¡Vamos! Es que era un momento un poco confuso Pero voy a recalcar el momento de la chainsaw O sea de la 8 frags primero ¿Qué le pasó? Vale A ver Ahí venga Ahí 10 frags Dame la BFG a mí Que yo le voy a hacer mejor uso Que a ti Joder me mató Con el plasma Venga 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 Ahí Bueno 10 frags Voy primero Eso es lo importante A ver No Está todo Un poco confuso esto Pero ¿Dónde está él? ¿Dónde se mete él? ¡Ah! ¡Qué cabrón! Campeándome Ah muy bien ¿Con qué campeándome? Ok Vale Adiós Con 10 frags No sé que le pasó a esto Pero estamos Loco Ahí venga Le estoy dándome mucha grasa Grasa De mucha grasa Estoy dándole yo Grazolina Vamos a ver Bueno 12 frags Vamos A ver No Ahí Eso Mataos Mataos Yo mientras voy a pillar armas ¿Dónde está? ¡Cabrón! ¿Otra vez? ¿Sigues con las mismas jueguecitos? Te juro que está esperando a que vaya Porque me quiere campear Pero no A ver Toma Otra vez Con la super shotgun Venga yo Viva yo 14 ¡Vamos! Sigue remontando Mecas Adiós Ahí 15 frags Vamos Solo quedan 10 Y acabamos 16 frags Venga voy a pillar todo lo que hay aquí Me hace falta mucho 16 frags Ahí No 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 Coño Puta que lo parió Venga No Me maté a mí mismo ¿Qué cojones? Bueno Da igual Vamos a ver Ahí Ahí Muy bien Muy bien Muy bien Señores A ver Debe estar aquí dentro No Vale No está No sé que estaría Porque siempre está el cabrón aquí a trolear Ahí ¡Oh! 16 frags Ay Casi me he matado a mí mismo A ver ¡17 frags! Oh yeah Motherfucker Vamos a pillar vida aquí Cinco Vamos Rocketer Rocketer ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí Es fuerte Es rudo el tío Es rudo el tío Me gusta Es el primero que veo que se llama Naziward 18 frags Vamos Perras Uh Vamos a pillar toda esta vida Que la necesitamos Joder Me cago en la puta Se mató el mismo A ver ¿Dónde está por aquí? No Está por el otro lado Pues va a venir por aquí Así que 19 frags Uh Vamos Si nos despedimos con la victoria Vamos Con la cabeza bien alta A ver A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Quedan No sé cuántos minutos Lo que sé es que está muy reñido la cosa Sí Está muy reñida A ver Está por aquí No Voy a ponerme cómodo Porque necesito ganar Esta batalla Oh Vamos Que quiero llegar a los 20 frags 19 frags Bueno Uno queda Nos matamos Me mató él a mí Yo lo maté a él A salir por aquí Por aquí 20 frags Vamos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí Ahí Me castiguinos otra vez Vamos nena ¿Cuánto estuvo él? ¿Cuánto estuve yo? Lo doble Yeah Bueno amigos Ya me despido aquí De este De este gameplay Fue muy bueno Gané las dos esta vez Menos mal Uh Y una remontando Que empecé perdiendo Porque esto Lo juego que anda Muy poco tiempo Tengo que meterle Más caña A el Doom Online Y bueno chavales Espero que lo hayan pasado bien Pero creo que es Captura la bandera No sé Creo que es Captura la bandera Y bueno Cuídense mucho Y hasta el siguiente vídeo Chao